¡Hey, hey, hey! ¡Ay, la culebra! ¿Qué onda, mis queridos conejos y reptiles? Tremendo desmouser se armó en Chichis Suárez, en donde unas muy buenas y cachetonas amigas extranjeras mías fueron detenidas por migración porque no trajeron papeles para chambear en nuestro país. ¡Pobrecitas conejitas! Ya me imagino a los agentes de migración diciéndole a su patrón Osvaldito ¡Jefe, no sea malo! Estaban muy caros los boletos para ver a las modelos de Playboy. ¡Denos chance de ir un rato! ¡Vamos a armar un operativo para checar que todo esté en orden! Y sopas que se las llevan a la estación migratoria y las indefensas conejitas que vinieron a visitarme a mí, a mí vinieron a visitarme desde Turquía, Francia, Estados Unidos y de otras latitudes, pues pasaron la noche encerradas y no conmigo, lamentablemente. Eso no fue lo feo ni la mala organización de esa convivencia. Lo chafa fue el chismorreo del Facebook, pues no faltaron los comentarios racistas, clasistas de los caballeros ganosos que se quedaron con las ganas de babearse, pues según ellos esperaban ver a mujeres exuberantes que salen en la portada de las revistas. Tanto hombres como mujeres se la pasaron viboreando a las pobres edecanes locales que contrataron para ese espectáculo, que es que son conejitas del monte, que algunas parecían canguros, que estaban federicas. No manchen, puches, no vayan a estar muy sabritas ustedes, o sean galanes de telenovelas. Si no les gusta la belleza local, tampoco es para que armen tanto alboroto y le avienten toda esa caca verbal a las muchachas que sí chambearon y aguantaron a la bola de jariosos que querían ver modelos extranjeras. Ya me imagino, seguramente pensaron que iban a conocer y ligar a las playmates de la portada del mes pasado, a la que les dedicaron tantas chambitas mentales. Sacaron la lengua, pero para ponerse de criticones, seguramente todos son blanquitos y nórdicos, y por eso la belleza local no les agrada. Malichas que son. En fin, lo bueno es que el incidente en la fiesta de Playboy tuvo un final feliz. Liberaron a mis amiguitas Mary, Jenny y Elif, a quienes me las llevé a pasear a las paradisiacas, exóticas, limpias y erosionadas playas de progreso, en donde nos bañamos, nos tomamos unas selfies para Instagram y maleconeamos un ratito. ¡Se los digo yo, el culebrón! ¡Xss!